El vehículo con el material radioactivo fue localizado en una zona despoblada del municipio de Hueypoxtla, al norte del Estado de México. El director de supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Mardonio Jiménez, informó que la fuente radioactiva fue extraída del contenedor del camión encontrado y que ésta no generó riesgo a la ciudadanía ni al medio ambiente. No existe riesgo ahorita para la población y el público, y aparentemente, bueno, tampoco para el medio ambiente. El funcionario aclaró que las personas que sacaron el material peligroso de su contenedor tendrán problemas de salud al registrar los síntomas de la radiación severa, como lo son del vómito y las hemorragias. Seguramente han estado sufriendo los efectos biológicos de la radiación severos. Seguramente nos vamos a enterar de quién fue, porque evidentemente estas personas van a ir a parar a algún hospital y nos vamos a enterar. En la zona del hallazgo se implementó un fuerte operativo de seguridad con la presencia del Ejército Mexicano y la Policía Federal, a fin de acordonar el área para que nadie se acercara. Vamos a ver hasta qué distancia es conveniente acercarse y vamos a planear e instrumentar todo lo que corresponda para volver a un lugar seguro, a un blindaje seguro, esa fuente radioactiva. El contenido radioactivo proviene de cobalto 60, un elemento altamente tóxico y peligroso que bajo control estricto sirve para eliminar células cancerígenas. También se utiliza para esterilizar equipos médicos y para irradiar alimentos. Un inadecuado manejo del cobalto 60 puede causar la muerte en pocos minutos. El material radioactivo era utilizado con fines médicos en un hospital de Baja California. Como ya estaba en desuso, fue trasladado al centro del país donde tendría que haber terminado en un depósito de desechos tóxicos. El vehículo con la sustancia radioactiva fue robado la madrugada del 2 de diciembre en Hidalgo, después de que salió de Baja California el pasado 28 de noviembre. El chofer de la unidad, Valentín Escamilla Ortiz, explicó que fue asaltado y obligado a bajar del vehículo por dos sujetos que lo increparon, cuando se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera para descansar en un poblado del municipio de Tizayuca, Hidalgo. Enrique Martínez, Foro TV.